Con el nuevo salario mínimo que entró en vigencia este primero de marzo, incrementó el número de personas que pagan el IR, por lo que el techo del mismo debe incrementarse, señaló economista. Hay que recordar que ese techo se estableció en, si mal no recuerdo, en 2014 o 2012, que fue la anterior reforma de la ley de justicia tributaria, de concertación tributaria. Bueno, eso ya tenemos por consiguiente por lo menos ocho años de que se estableció ese techo, ocho años de inflación, ocho años de devaluación. Y por consiguiente es justo y necesario que el techo se incremente a fin de que las personas que no tienen capacidad contributiva no se vean obligadas a contribuir al fisco. Mire, el 2022 cerró diciembre con un superávit, antes de donaciones en el gasto público, de dos coma y algo de los ingresos. Es decir, el Estado se quedó con plata de lo que se contribuyó en el 2022. Si el Estado no está gastando todo lo que tiene en ingresos, también es un contrasentido que esté presionando para que trabajadores que ganan, que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, paguen este tipo de impuestos. El economista dio a conocer en qué consiste elevar el impuesto sobre la renta. Esta gente no va a contribuir al erario público y que la gente que más gana va a pagar un poquito más. O sea, tiene los dos efectos. Que los que no ganan suficiente para ser contribuyentes no se vean obligados a contribuir y que los que ganan más contribuyan un poco más. Se supone que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo, que se aplica a las personas que tienen mucho más ingresos. Sin embargo, en Nicaragua lo estamos aplicando como impuesto indirecto. Lo ideal, toda la teoría, lo ideal sería que nos asigniéramos a lo que dice la teoría económica. La teoría económica dice que el salario mínimo debería de ser el costo de la vida del trabajador. Entonces estamos hablando, en Nicaragua dijimos que el costo de la vida se mide por la canasta de 53 productos. Por lo menos el techo del IR debería ser el resultado del costo de la canasta multiplicado por 12. El trabajador que gane más que eso, entonces es que contribuye. Noticias 12, Darlene Tellez.